Disfruta del mejor folclore boliviano Con los éxitos Arraigo Cuando canta, cuando baila bien alegre en el carnaval La Cholita Moreno Tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir yo Talento, calidad, fuerza y estilo Super Cholero y Mujeriego, que aviva a los Choleros El mejor grupo orneño El folclore nacional se presenta en un nombre Arraigo Contacto 55-566 Celular 718-521-94 Arraigo Arraigo Para que sepan que no te loco, soy el mejor Orneño, soy un cajero de mi corazón La verdad que hablaná Para que sepan que no te loco, soy el mejor Orneño, soy el mejor